Y última de la cartilla, se dio la partida, mala, mala Loli Sofía salió caminando, mía victoria, el comando lo está buscando por el medio su carita, demostrando velocidad en la parte interior, el ejemplar a Olivia también trata de buscar camino por el medio Tormentosa, ahí está dominando ligeramente el comando, el ejemplar a Luz de Luna, Luz de Luna tiene la delantera en el segundo puesto, se está moviendo por fuera el ejemplar a su carita, tratando de buscar camino en la parte interior Olivia cuando gira en la última curva, su carita dominando el comando, en el segundo puesto está Luz de Luna, ya está en la recta decisiva, su carita mantiene el comando, Luz de Luna segundo y afuera, se está presentando por mil razones, su carita tiene la punta por mil razones afuera, restando a la puntera, su carita se defiende, una cabeza por mil razones insistiendo, su carita delante, una cabeza por mil razones, segundo, su carita tiene la punta, acercándose a la meta, su carita sobre mil razones, después Luz de Esperanza, más atrás Tormentosa, después se está arribando Olivia, después se está arribando Molly. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!